Música Si tu quieres cambiar no puedes seguir haciendo lo mismo nosotros pensamos hacer un experimento a ver si le sirve a la sociedad mundial para que la gente lo vea para aprender sobre la práctica y tal vez desarrollar el cannabis medicinal porque creo que es una planta maravillosa las posibilidades que tiene y está condenada por culpa de la droga puede ser una fibra testil importante y puede tener y tiene ya usos médicos pero todo eso hay que hacerlo a la luz del día la prohibición tiene muchos años de fracaso tenemos cantidad de gente presa y tenemos sobre todo un narcotráfico infernal que nos pudre toda la sociedad por la vía represiva no solo que no hemos terminado ha aumentado la manera de terminar el narcotráfico es romperles el mercado creo que por lo menos con el narcotráfico podemos terminar robándoles el mercado destrozándoles el mercado nosotros nosotros no estamos no estamos de acuerdo con que la gente genere adición estamos en contra de todas las adiciones pero la gente hace lo que le parece si lo tengo clandestino cuando cuando nos podemos enterar es un caso patológico creo que es mejor ofrecerle al consumidor el que quiere consumir tenerlo registrado recomendarle y cuando vemos que tiene síntomas en Romagua atenderlo con un problema de salud por lo menos habremos eliminado el narcotráfico en Uruguay es cierto que el gobierno es el único productor de cannabis destinado a la venta legal si no es el gobierno son algunas empresas autorizadas en un predio del gobierno que está apartado y vigilado es decir lo hace la actividad privada pero bajo ciertas condiciones de seguridad que pone el Estado el tiempo nos va a ir dando la razón en realidad perdemos mucho más persiguiendo gente y gastamos mucho más plata que regulando la droga lo mejor es que la gente no consumiera pero eso es un deseo la gente hace lo que quiere entonces lo que es inevitable lo mejor es regularlo estamos gobernando la globalización o la globalización nos gobierna a nosotros es posible hablar de solidaridad y de que estamos todos juntos en una economía que está basada en la competencia despiadada la globalización podría ser positivo si tuviera a favor de los intereses de los pueblos y a favor de desarrollar a los más débiles pero no es así la globalización funciona fundamentalmente para ser cada vez más fuerte al capital financiero por eso se ha transformado en una maldición consecuencia de una civilización que se ha ido desarrollando con el empuje del mercado con el afán de la ganancia con la desesperación por acumular riqueza y ha transformado en mercadería el grueso no solo de las cosas sino hasta de nuestras relaciones de carácter humano por lo tanto eso ha sido una fuerza por un lado positiva porque desarrolló la técnica desarrolló la ciencia y su aplicación contribuyó a que tengamos un promedio de vida mucho más grande que hace 100 años pero como contrapartida nos hace pagar el costo de vivir prácticamente todo piénsemos de una manera o de otra en el derredor de esa sociedad que multiplica el consumo y que tiende a hacer confundir a la gente que da felicidad está en acumular plata en juntar plata todo lo que se puede individualmente aún contra la convivencia con las otras personas esto está impuesto es la cultura de occidente que se ha desparramado por todo el mundo y que no sé si logremos lograremos superar de momento lo que veo es posible individualmente familiarmente por grupo humano no dejarse dominar por el mercado y tener una una pérdida de disciplina y una voluntad de no ceder a las campañas de propaganda de marketing de hacernos comprar de vivir desesperado si vivo desesperado por comprar cosas permanentemente nuevas que me plantean y todo lo demás tendré una apariencia de persona rica pero soy pobre porque no tengo no tengo no me queda tiempo para las cosas fundamentales de la vida que son tiempo para los amigos para la familia para los hijos para las relaciones humanas hay que levantar el viejo concepto griego el infierno y el paraíso están acá en este mundo y la vida es un milagro no sabemos ni de dónde venimos ni a dónde vamos lo que tenemos para vivir es este tiempo de vida me parece que lo otro es malgastarla es una manera de pensar yo quiero dejar en claro que creo que la gente para vivir necesita trabajar el que no trabaja está viviendo a costa de alguno que trabaja pero la vida no solo para trabajar tiene que tener un límite un tope después hay que tener tiempo para vivir nada es bueno en demasía es decir ponerse el límite a las cosas no es posible que trabaje 10, 12, 14 horas por día no es posible que después de solucionar el problema de la vivienda de la casa y tener de que vivir tengan que seguir desesperados acumulando plata y acumulando más plata y más plata y preciso una casa en el balneario y tengo que cambiar el auto y después comprarme un yate y después un avión y no tiene sentido eso porque vida y una sola y se no va y no por tener mucha plata puedes ir al supermercado y comprar más 5 años de vida entonces yo no soy pobre pobres son los que precisan mucho porque no les alcanza nada y se les va la vida desesperadamente en cuidar la plata que no los roben que esto y que el otro y siempre más y siempre más siempre más hasta que llegamos a un momento que no podemos dar la vida una solución global yo no tengo no la puede haber pero hay una solución personal que depende de cada uno yo puedo vivir entre los locos el asunto no es el loco yo soy una especie de tirador solitario de ideas que tienen que ver con la felicidad de la gente y aunque la gente no pueda hacer mucho de lo que yo planteo mucha gente se da cuenta que tengo razón pero no soy yo el problema es que hay mucha soledad y mucho egoísmo en el mundo y entonces la gente es sintetisa y me agarra como símbolo pero en el fondo no soy yo que tenga mérito y es la necesidad que tiene la propia fe la gente necesita creer en algo la gente necesita creer en alguien eso es lo que pasa por eso se ponen camisetas no es para tanto yo no soy tan importante no es para tanto yo nada Number 2 Gracias por ver el video.